Escúchame bien cariño, quiero decirte lo que siento Que unos momentos juntos disfruto, nunca he sentido tanto amor Eres mi mundo, eres mi cielo, la razón de mi existir Y a tu lado estoy feliz, el amor de mis sueños Quiero estar siempre contigo, mostrarte cariño Tu amor necesito, eres mi destino Dame la oportunidad de encontrar la felicidad Te quiero más cada día, eres mi alegría Como fantasía, quedaste en mi vida Y si sientes lo mismo, te daré mi corazón Eres mi mundo, eres mi cielo, la razón de mi existir Y a tu lado estoy feliz, el amor de mis sueños Quiero estar siempre contigo, mostrarte cariño Tu amor necesito, eres mi destino Dame la oportunidad de encontrar la felicidad Te quiero más cada día, eres mi alegría Como fantasía, quedaste en mi vida Y si sientes lo mismo, te quiero más cada día, eres mi amor Si deseas lo mismo que yo Y si sientes lo mismo, te daré mi corazón Te quiero más cada día, eres mi amor Gracias.